Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta nueva serie de vídeos te ayudaré a probar la certificación de AWS Big Data Specialist. En cada vídeo veremos preguntas de exámenes reales a las que daremos respuesta. Espero que os sea útil. De ser así, suscríbete y dímelo en los comentarios. Pregunta número 7. Un gran distribuidor de comestibles recibe informes diarios de agotamiento del campo en forma de archivos GZIP y CSV que cargan en Amazon S3. Los archivos van desde 500 megas a 5 gigas. Estos archivos son procesados diariamente por el job DMR. Recientemente se ha observado que los tamaños de los archivos varían y que los jobs DMR tardan demasiado. El distribuidor necesita ajustar y optimizar el flujo de trabajo de procesamiento de datos con esta información limitada para mejorar el rendimiento del job DMR. ¿Qué recomendación debe proporcionar el administrador? A. Reducir el tamaño de bloques HDFS para aumentar la cantidad de procesadores de tareas. B. Utilizar BZIP2 o Snappy en lugar de GZIP para los archivos. C. Descomprimir los archivos GZIP y almacenar los datos como archivos CSV. D. Utilizar ABRO en lugar de GZIP para los archivos. Pues como seguro que has adivinado, la respuesta correcta es la B. BZIP2 o Snappy es lo que debes utilizar en lugar de GZIP para los archivos. B. Una empresa de alojamiento web está creando una herramienta de análisis web para capturar datos de flujo de clics de todos los sitios web alojados en su plataforma y proporcionar inteligencia comercial casi en tiempo real. Todo este sistema se basa en los servicios de AWS. La empresa de alojamiento web está interesada en utilizar Amazon Kinesis para recopilar estos datos y realizar análisis de ventana deslizante. ¿Cuál es la técnica más confiable y tolerante a fallos para que cada sitio web envíe datos a Amazon Kinesis con cada clic? A. Después de recibir una solicitud, cada servidor web la envía a Amazon Kinesis mediante la API PutRecord de Amazon Kinesis. Utilice el ID de sesión como clave de partición y configure un bucle para volver a intentarlo hasta que se reciba una respuesta satisfactoria. B. Después de recibir una solicitud, cada servidor web la envía a Amazon Kinesis mediante el método AddRecords de Amazon Kinesis ProduceLibrary. C. Cada servidor web almacena en Buffer las solicitudes hasta que el recuento llega a 500 y las envía a Amazon Kinesis mediante la API PutRecord de Amazon Kinesis. D. Después de recibir una solicitud, cada servidor web la envía a Amazon Kinesis mediante la API PutRecord de Amazon Kinesis. B. Utilice el algoritmo de retroceso exponencial para los reintentos hasta que se reciba una respuesta satisfactoria. B. Pues la respuesta correcta es la A. B. Después de recibir una solicitud, cada servidor web la envía a Amazon Kinesis mediante la API PutRecord de Amazon Kinesis. B. Utilizar el ID de sesión como clave de partición y configurar un bucle para volver a interpretarlo hasta que se reciba una respuesta satisfactoria. B. Pregunta número 9. Un cliente tiene un bucket de Amazon S3. Los objetos son cargados simultáneamente por un grupo de servidores desde múltiples flujos de datos. El cliente mantiene un catálogo de objetos cargados en Amazon S3 utilizando una tabla de Amazon DynamoDB. Este catálogo tiene los siguientes campos, StreamName, Timestamp y ServerName, de los cuales se puede obtener ObjectName. El cliente debe definir el catálogo para admitir la consulta de un flujo o servidor determinado dentro de un intervalo de tiempo definido. ¿Qué esquema de tabla de DynamoDB es más eficaz para admitir estas consultas? A. Definir la clave principal con ServerName como clave de partición y Timestamp como clave de ordenación. No defino un índice secundario local o un índice secundario global. B. Definir una clave principal con StreamName como clave de partición y Timestamp seguido de ServerName como clave de ordenación. Definir un índice secundario global con ServerName como clave de partición y Timestamp seguido de StreamName. C. Definir una clave principal como ServerName como clave de partición. Definir un índice secundario local como StreamName como clave de partición. Y definir un índice secundario global con Timestamp como clave de partición. D. Definir una clave principal con server name como clave de partición. Definir un índice secundario local con timestamp como clave de partición. Y definir un índice secundario global con stream name como clave de partición y timestamp como clave de ordenación. Esta pregunta que era un poco más sencilla, la respuesta correcta es la A. D. Definir una clave principal con server name como clave de partición y timestamp como clave de ordenación. No definir un índice secundario local o un índice secundario global. Pregunta número 10. Una empresa tiene varios equipos de analistas. Cada equipo tiene su propio clúster. Los equipos deben ejecutar consultas SQL con Hive, Spark SQL y Presto con Amazon MR. La empresa necesita habilitar una capa de metadatos centralizada para exponer los objetos de Amazon S3 como una tabla para los analistas. ¿Qué enfoque cumple con el requisito de una capa de metadatos centralizada? A. Vista coherente de EMRFS con una tabla común de Amazon DynamoDB. B. Acción de Bootstrap para cambiar Hive Metastore a una base de datos de Amazon RDS. C. S3DISTCP con la opción Output Manifest para generar RDS DDL. Y D. Compatibilidad con esquemas de nomenclatura con detección automática de particiones desde Amazon S3. B. Pues sí, la respuesta correcta es la A. Una vista coherente de MRFS con una tabla común de Amazon DynamoDB. Pregunta 11. Un administrador necesita administrar un gran catálogo de artículos de varios vendedores externos. El administrador debe determinar si los elementos deben identificarse como mínimamente peligrosos, peligrosos o altamente peligrosos, según sus descripciones textuales. Dicho administrador ya tiene algunos elementos con el atributo de peligro, pero recibe cientos de descripciones de elementos nuevos todos los días sin dicha clasificación. Tiene un sistema que captura informes de mercancías peligrosas del equipo de atención al cliente de los comentarios de los usuarios. ¿Cuál es una arquitectura rentable para resolver este problema? Respuesta A. Crear un conjunto de reglas de expresiones regulares que se basen en los ejemplos existentes y ejecutarlos en los flujos de DynamoDB a medida que se agrega al sistema una descripción de cada elemento nuevo. Respuesta B. Crear un proceso Kinesis Stream que capture y marque los elementos relevantes en los informes de mercancías peligrosas mediante una función lambda una vez que se haya archivado más de dos informes. C. Crear un modelo de aprendizaje automático para clasificar correctamente las mercancías peligrosas y ejecutarlo en los flujos de DynamoDB a medida que se agrega al sistema una descripción de cada artículo nuevo. D. Crear un modelo de aprendizaje automático con clasificación binaria para mercancías peligrosas y ejecutarlo en DynamoDB Stream a medida que se agrega al sistema cada descripción de elemento nuevo. D. Crear un modelo de aprendizaje automático con clasificación binaria para clasificar correctamente las mercancías peligrosas y ejecutarlo en los flujos de DynamoDB a medida que se agrega al sistema una descripción de cada artículo nuevo. C. Pregunta número 12. Una empresa recibe conjuntos de datos provenientes de proveedores externos en Amazon S3. Los conjuntos de datos de diferentes proveedores dependen uno de otro. Dichos conjuntos llegarán en diferentes momentos y sin ningún orden en particular. Un arquitecto de datos necesita diseñar una solución que le permita a la empresa hacer lo siguiente. Realizar rápidamente análisis de conjuntos de datos cruzados tan pronto como los datos estén disponibles. Administrar dependencias entre conjuntos de datos que llegan en diferentes momentos. ¿Qué estrategia de arquitectura ofrece una escalable y rentable solución efectiva que cumpla con estos requisitos? Opción A. Mantener la información de dependencia de datos de Amazon RDS para MySQL. Utilizar un job de AWS Data Pipeline para cargar una tabla de Hive de Amazon MR en función de las dependencias de tareas y los activadores de notificación de eventos en Amazon S3. B. Mantener la información de dependencia de datos en una tabla de Amazon DynamoDB. Utilizar Amazon SNS y notificaciones de evento para publicar datos en una flota de trabajadores de Amazon EC2. Una vez resueltas las dependencias de tareas, procesar los datos con Amazon MR. C. Mantener la información de dependencias de datos en un clúster de Amazon Elastic Cache Redis. Utilizar las notificaciones de eventos de Amazon S3 para activar una función de AWS Lambda que asigna el objeto de S3 a Redis. Una vez resueltas las dependencias de tareas, procesar los datos con Amazon MR. D. Mantener la información de dependencias de datos en una tabla de Amazon DynamoDB. Utilizar las notificaciones de eventos de Amazon S3 para activar una función de AWS Lambda que asigne el objeto de S3 a la tarea asociada con él, en DynamoDB. Una vez que se hayan resuelto todas las dependencias de tareas, procesar los datos con Amazon MR. C. Mantener la información de dependencias de datos en un clúster de Amazon Elastic Cache Redis. Utilizar las notificaciones de eventos de Amazon S3 para activar las funciones de AWS Lambda que asignan el objeto de S3 a Redis. Una vez resueltas las dependencias de tareas, procesar los datos con Amazon MR. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras al canal, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha sido útil. También puedes escribirme desde donde estás viendo estos vídeos. Esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen este canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder a un contenido exclusivo, ya que hay muchos vídeos que solo subo para miembros. Te dejo abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.